Hola gente, ¿cómo están? Se acabó el examen, ¿no? Pucha madre, ¿sabes qué? Sí, hay gente pues que ha ingresado, hay gente que tal vez no ha ingresado y después del examen se viene toda la onda depresible y todos esos muchachos que también no pusieron conseguir el objetivo y es clásico que te dicen, profe, pucha, no ingresé, pásame la soga y otra gente más trágica, no, profe, pásenme el clorox Otro, profe, ¿qué puente es tan alto que cuando caiga no pueda sobrevivir? Entonces, sí, nene, te soy sincero, es muy triste, tal vez no logra un objetivo pero te quiero compartir algo, te quiero compartir tres cositas que es importante que sepas de las universidades, ¿correcto? La primera cosita, justo la he apuntado acá para poder recordar es la universidad no te dará el éxito Escucha, la universidad no te dará el éxito El éxito es producto de mucho esfuerzo personal, de mucha constancia y de mucha disciplina Eso no te da la universidad Si piensas por haber ingresado a la universidad X, ya tienes todo el mundo a tus pies porque hay gente que publica, ingresé ahora, el mundo es mío Sí, cuñado, sí, bien bacán que hayas ingresado pero ojo, el hecho de que hayas ingresado no te asegura que seas exitoso en esta vida ¿Por qué? Porque si pensáramos eso, entonces todos los egresados de la universidad Y serían hoy exitosos y eso no ocurre ni con la universidad Y, Z, W y todo el abecedario El éxito no es que estudies en un lugar El éxito lo siembras tú mismo, lo siembras con todo tu esfuerzo ¿Correcto? Por eso vas a encontrar en el mundo personas muy exitosas que nunca han pisado una universidad ni peor, han acabado un estudio pero son personas muy exitosas ¿Correcto? Sácate de la cabeza eso que la universidad te va a dar el éxito Punto Punto dos Estudiar en una universidad no te hace superior a nadie Entiéndelo bien Hay mucha gente que publica Sí, ingresé Y la gente publica para que la gente le mire que ingresó a carrera tal a tal cosa Entiéndeme Que por haber ingresado a una universidad y a tal carrera no te hace superior ni inferior a nadie Profe, pero es la carrera que más me gusta Sí, coño Puede ser la carrera que más te gusta Pero todas las carreras son importantes en esta vida Necesitamos de doctores de ingenieros, de abogados como también necesitamos de profesores Necesitamos de filósofos Necesitamos de historiadores Necesitamos de arqueólogos Necesitamos de todas las profesiones Y no pienses que eres superior a alguien por solamente estudiar en una universidad ¿Sabes? Algo muy bonito que aprendí Dice que los peores delincuentes son los que tienen título universitario Y te estoy sincero Te vas a dar cuenta de toda la gente mala de este mundo que muchos han estudiado tal vez en una universidad Estudiar en una universidad no te hace mejor, hijo Hay gente que nunca ha pisado en la universidad Y por Dios, son personas dignas a seguir Dignas a seguir su ejemplo y dignas a miración ¿Ok? Entienden eso Tres Ingresar a la universidad no es el fin Sino es el inicio de todo un camino que tú has planificado para tu vida ¿Qué cosa significa? Que hay mucha gente que dice Profesor No soy nadie sino ingreso a la universidad Y yo digo Aguanta, aguanta ¿Qué? Sí, profe Porque cuando ingreso a la universidad voy a ser alguien Hoy Entiende que tú ya eres alguien Que tú hayas pensado ingresar a la universidad para utilizarle como herramienta para poder estudiar o conseguir lo que tú has pensado en tu vida Eso es diferente Pero que tú me digas que ingresar a la universidad va a ser tu culmen máximo en la vida Estamos mal Ingresar a la universidad no es el fin Es el inicio de todo un largo proceso Y ojo no solamente universidad instituto o cualquier otro centro que cuando tú comiences a estudiar algo no es lo fin del mundo Es el inicio de muchas cosas Y por favor Entíndeme algo Escoge muy bien Mira Hay un artículo muy bonito que se publicó el año 2017 el año pasado te lo voy a leer Dice El 60% de estudiantes que terminan sus carreras no son felices ejerciéndolas ¿Qué significa? Que se equivocaron que no debían escoger esa profesión Y otro artículo dice Y solo un 40% de los ingresantes a las universidades peruanas acaban la carrera que eligieron al principio Significa que también la cagaron No debían escoger esa carrera ¿Y sabe por qué la gente se desespera por ingresar a la universidad? Porque piensan que ingresar a la universidad es llegar a la culmen o a la punta del monte y ya llegaron y dicen No, es que esta carrera no quería yo quería estudiar en el otro Ay, miércoles y por eso tienen las desilusiones por eso tú tienes un amigo que ha ingresado a una carrera se cambia y se postula a otra carrera hace un aprendiz preste preste son cosas que ocurren en la vida te pido por favor que entiendas estas tres cosas que la universidad no te hará el éxito que estudiar en la universidad nunca te hará superior a nadie y que ingresar a la universidad no es el fin de las cosas sino es el inicio de todo un largo proceso y como un bonus track para todo eso sea que has ingresado o no hayas ingresado a la universidad te pido con mucho corazón aprovecha las oportunidades profe como si has ingresado aprovecha la oportunidad que vas a estudiar en una universidad no me jales hijo estudia las cositas serán un poquito más difíciles pero aprovecha esa oportunidad profe para los que no hayas ingresado hijo no ingresaste aprovecha la oportunidad profe como de corregir errores de pararte y decir la cagué es hora de corregir tal cosa tal cosa tal cosa tal vez tendrás la oportunidad de conseguir un trabajo entonces aprovecha la oportunidad de conseguir un trabajo de poder dar lo mejor ahí juntar tal vez un dinero apoyar en la familia o no lo sé te cuento algo muy bonito un alumno que nunca pensaba ingresar a la universidad comenzó a trabajar en trabajo X trabajo Y trabajo Z me lo encuentro a él y le digo hijo ¿qué tal? ¿cómo estás? profe acá chambiando pues en tales cosas y qué bien y sabe profe he decidido ahora sí ingresar a la universidad y yo le digo ¿qué vas a escoger? profe fácil pues me dice yo estoy trabajando en tal cosa y sabe me gusta lo que estoy haciendo entonces escogí una carrera para mejorarme en ese trabajo y ser ¿qué cosa? ascender en el trabajo y llegar pues a tener mi objetivo en tal empresa punto se acabó y sabes ese muchacho encontró esa vocación con lo que está haciendo ¿por qué? porque se puso a trabajar se puso a trabajar trabajó en muchas cosas encontró lo que le gusta se dedica a lo que le gusta y hoy adivina qué estudia algo que le gusta porque trabajó por favor hijo aprovecha todas las oportunidades que existen en el mundo sea que has ingresado o no has ingresado si mis pequeñas palabritas te ayudaron espero que lo compartas con las personas que lo necesitan muchas gracias soy doctor Juan Mendoza Justin Vigo en las redes sociales con su permiso hasta luego Dios lo bendiga